Hola, buenas, soy Marianela Sandovales. Bienvenidos al canal del Community Manager, al día número 2 de este vlog semanal que estoy haciendo para celebrar la semana del Community Manager. Fue el día del Community Manager o va a ser, no sé en qué momento estarás viendo esto, pero estoy grabando pedacitos de mi mañana para mostrarte cómo trabajo. En el vídeo de hoy vamos a ver temas de calendarios. Voy a hacer calendarios para mis clientes y entonces te voy a ir contando cuáles son las cosas que tengo en cuenta para que tú también puedas hacer tus calendarios. También te voy a mostrar un poquito de mí porque voy a hablar de zapatos y de bolsos y de cómo cuando uno va creciendo la comunidad que he ido formando, me van pidiendo como cosas un poco exóticas y voy a comentar un poco eso. Nunca quiero desviar el contenido y por qué y todas estas cosas. Así que comenzamos. Bueno, por aquí tengo el ordenador, mi planificador de contenidos porque voy a organizar todo mi semana. Bueno, yo la tengo organizada desde ayer, pero quiero ver qué es lo que tengo que subir y qué no y la agenda del día. Pero me voy a centrar en hacer calendarios. Bueno, y ya estoy aquí sentada en mi mesa y me voy a poner a hacer calendarios. Una de las cosas que más me preguntan es sobre los materiales, sobre mis herramientas que utilizo para trabajar. Y bueno, primero me gusta aclarar una cosa. Es que yo me fui comprando con el tiempo y fui invirtiendo en esto que tengo ahora. Pero empecé con un ordenador súper viejo que se calentaba mucho y se apagaba, con un móvil que no era un iPhone. Y ya saben que cámara de fotos no tuve hasta hace unos meses que me compré una Canon con la que estoy grabando, que es una Canon M50. Este ordenador es el MacBook Pro, el de 16 pulgadas, que me compré en noviembre, que hice la inversión, digamos, del año para mi empresa. Y la verdad es que estoy contenta. Es un portátil y no tengo ordenador de sobremesa, digamos, porque yo trabajo desde el comedor de mi casa. No tengo un despacho, una habitación o algo para yo trabajar, entonces tengo que estar montando y desmontando mi mesa, que es la mesa del comedor. Y por eso quería un ordenador grande, sobre todo con mucha capacidad, porque yo genero muchos vídeos que soporte bien poder editar vídeos y tener varias cosas abiertas. Aunque tampoco soy de tener, ya saben que trabajo como muy con una cosa, cierro y voy cerrando y tal. Pero estoy súper feliz con este ordenador porque es sobre todo grande. Y otra de mis herramientas es el móvil, por supuesto. Y para Navidad mi marido me regaló el iPhone 11 Pro Max. Pro Max, eso, Pro Max y con una capacidad, no sé, gigantesquísima. Así que estoy súper feliz. Pero decirte eso, que grababa con mi iPhone 7 casi todo el primer año de mi, más año y medio de mi canal de YouTube. Con un micrófono de corbata de 10 euros de Amazon. Te voy a dejar de todos modos los enlaces de todo el material, incluidos los micrófonos y todo, 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 todo. En las notas de este vídeo para que tú puedas acceder y ver todo lo que tengo. En fin. Bueno, una de las grandes tareas que tengo para el día de hoy es hacer calendarios. Me voy a centrar en uno de los calendarios y sobre todo lo primero que hago es ver cuántas publicaciones necesitaré. Voy a ver primero para este cliente que publicamos dos veces por semana. Este es un calendario de Instagram precisamente. Entonces veo que febrero tiene cuatro semanas y son dos publicaciones por semana. Dos por cuatro, ocho publicaciones tendremos en total. Y vamos a ir rotando entre vídeos y entre imágenes. Que, por supuesto, yo tengo imágenes porque he ido a sacar fotos. Y este es un cliente que yo le hago las fotos con mi cámara de fotos o con el móvil y quedan súper dignas y se quedan súper bien porque además todo tiene como el mismo estilo y el mismo color, que es un verdecito tirando azul. Así que eso queda genial. Y también vamos a rotar entre vídeos. El calendario, los que están en el aula virtual saben cuáles son las herramientas que uso. Te invito a que te sumes también para que puedas verlo de esta manera. Pero si no, lo que hago es una cuadrícula donde ponemos la fecha, el tipo de contenido que se va a tratar e incluido ahí se puede poner el objetivo que va a perseguir esa publicación, el texto, en este caso en castellano, el texto en catalán y la imagen o vídeo que va a acompañar a este texto y esta publicación. Entonces lo primero que hice fue crear las cuadrículas, son ocho cuadrículas por las ocho publicaciones y voy a poner lo primero, cuáles son los días de o los días especiales que tenemos para el mes de febrero para saber cómo vamos a organizar todo esto. El día inamovible que hay el mes de febrero es el día de Santa Polonia, que es la patrona de los dentistas. Se considera el día del odontólogo aquí en España, así que el domingo 9 de febrero va a ser esa publicación sobre eso, que va a ser la inamovible. Y lo demás no tenemos publicaciones inamovible, con lo cual vamos rotando. Sí que a veces me gusta seguir un patrón de si publicamos martes y jueves, publicar siempre martes y jueves, pero también está bien ir rotando. Entonces voy a poner primero la publicación esa inamovible y lo demás vamos a ir rotando. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el mes anterior, que hemos publicado el mes anterior. Por ejemplo, vamos a ir a enero y el mes pasado se publicó sobre los reyes magos, sobre bruxismo. Estamos hablando de clínica dental, que bruxismo es la gente que rechina los dientes porque como que aprieta mucho. Hablamos de el café, cómo mancho los dientes o qué efectos perjudiciales pueden tener en la salud oral. Hablamos una de equipo y de feliz viernes, hablamos otra de alimentación infantil, como qué efectos tiene la salud oral. Hablamos de temas de anestesia y mostramos un caso de un antes y después. Y hablamos también de un servicio que tiene mi cliente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mes de enero no hablamos de implantes dentales, con lo cual el mes de febrero podemos hablar de implantes dentales. En enero hemos hablado de bruxismo. Ahora no vamos a hablar de bruxismo. Hemos hablado de salud oral por el tema del café, de salud oral del niño por el tema de azúcar. Estos temas no los vamos a repetir. Por eso es importante echar un vistazo y mirar cuáles son las publicaciones que hemos hecho el mes pasado para no ser tan repetitivas. Sobre todo, yo tengo un listado entre todos los temas que se pueden ir variando dentro de lo que hace mi cliente y sobre todo lo que quiere potenciar. Por eso voy a agarrar esa lista, voy a tachar lo que no vamos a repetir porque ya lo publicamos en enero y voy a ver cuáles son las ideas que saco para poder publicar este mes. Una vez tenga eso, voy a buscar imágenes. Yo tengo un banco, una carpetita que es como un banco de imágenes que tengo de ese cliente y vamos a buscar las imágenes que concuerden con los temas que queremos tocar o los vídeos también. Y luego de tener esas imágenes, vamos a escribir los textos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no escribas primero los textos y después busca la imagen y después piensa entre qué temas quieres variar. Tienes que organizar toda esta información. Y la mejor forma de organizarlo desde mi punto de vista es, primero, mirar que no repites con el mes anterior. Segundo, primero pensar qué temas los vas a hablar y en qué sentido. Porque también siempre la última semana del mes, al final, publicamos un caso, un antes y un después. ¿Para qué? ¿Por qué no lo publicamos al principio y siempre lo publicamos al final? Para que en la galería de Instagram el caso de antes y después siempre quede como espaciado del último. Entonces, cuando tú ves toda la galería, vas viendo casos de antes y después, pero que no están seguidos, sino que están como puestos más mejor distribuidos. Entonces, esa también va a ser otra de las publicaciones inamovibles que tenemos. No me quiero extender mucho porque no quiero que esto sea un rollo para ti, pero sí quería darte estas pinceladas de cómo organizar un contenido, el contenido del calendario que te sientes hacer. Así que yo ahora me voy a poner a organizar, a buscar esas fotos, esos vídeos para ponerlos y luego crear el texto. Una vez que creamos el texto, en mi caso y en este caso en castellano y en catalán, le vamos a pasar al cliente este calendario para que él lo corrija, lo apruebe y nos lo devuelva listo. Para que él sepa lo que se va a publicar en sus redes sociales y eso es súper importante porque él está involucrado y no va a decir, ay, ¿por qué pusiste esto? ¿por qué pusiste el otro? No, el momento de hacer eso, de discutir una publicación, de hacer un cambio o lo que sea, es hacerlo ahora, ¿sí? Antes de publicarse, antes de que llegue ese mes. Cuando el cliente nos pasa a nosotros el calendario o nos responde el mail, está ok, está perfecto el calendario o hay que hacer este cambio o lo que sea, nosotros todavía tenemos que tener un margen de tiempo para poder hacer los cambios que sean y empezar el mes con todo corregido para saber lo que vamos a publicar en las redes sociales y no estar haciendo cambios sobre la marcha. Otra cosa que quería mostrarte es esto. Todas estas revistas que yo tengo me las ha dado mi cliente para que yo pueda curar contenido. Son revistas de divulgación científica, revistas de colegio de odontólogos, organizaciones, organización colegial de dentistas de España, un librito de divulgación científica de odontólogos, suplemento, revista de dentistas, publicación divulgatoria de la Fundación Española de Periodoncia e Implantes Dentales. O sea, todas revistas con información totalmente verídica. Nunca saco información de Wikipedia o de algún blog. Si tengo que sacar algo, inventarme algo, entre comillas, mejor dicho, documentarme sobre algún tema para crear un post, siempre le pongo en el calendario a mi cliente que, por favor, revise que esa información esté correcta porque me he documentado antes de escribirla. O cuando pongo algún post de algo que he sacado de una de estas revistas, también le aclaro entre paréntesis y le pongo esta información está inspirada porque nunca hay que copiar tal cual. Y si vamos a copiar tal cual, tenemos que citar la fuente. Pero yo siempre me inspiro. Quiere decir que esto te tiene que servir a ti o cualquier blog o cualquier cosa donde tú cures contenido, te tiene que servir para crear algo genuino, para inspirarte. No puedes poner todo tal cual, sobre todo cuando se trata información que está escrita para dentistas o para un sector que es muy técnico. Tú lo que tienes que hacer es humanizar esa información porque las redes sociales la consumen los consumidores finales, valga la redundancia, o sea, las personas que van al dentista, o sea, nosotros. Así que, bueno, quería contarte que este para mí es un gran recurso y la verdad es que mis clientes me miman un montón y siempre tengo información de calidad que me lo dan ellos mismos. Bueno, menudo rollo he metido con lo del calendario, pero creo que nunca había hablado de calendarios de esa manera y me gustó poder estar en vivo y en directo haciendo un calendario y comentando todo lo que tienes que tener en cuenta. Ahora me voy a preparar una infusión o un mate y voy a descansar un poquito porque llevo mucho rato sentada. Hoy no te conté cómo me maquillaba y todo este proceso porque te lo conté ayer. Te voy a dejar por aquí el vídeo para que vayas a verlo y básicamente es lo mismo. No tiene mucha cosa y, bueno, también, no sé si va a interesar o no, pero el otro día una seguidora, y no es la primera vez que me lo dice, me decía que mostrara más cosas personales, como de belleza. Ya sabes que yo no sé maquillarme prácticamente, como zapatos, bolsos, cosas así que yo tuviera. Y la verdad es que no tengo. Solamente tengo dos botas, dos pares de botas, como así como más con tacón, un par de zapatos de tacón, unas solas botas planas y tres bolsos. O sea, no soy una persona que tenga mucho que ver con la moda ni tengo muchos objetos y cosas y ropas y zapatos y todo esto. No tengo nada. Es más, si quieres te lo puedo mostrar. Vamos a verlo. Pues esto también está bueno mostrártelo y además así en un blog en mi casa para que veas que, bueno, que tampoco me gusta a mí ir desviando el tema del contenido, porque yo hablo de redes sociales, de community manager y tal, y hablar de bolsos y de cosas así. Entiendo que pueda crear curiosidad, pero realmente creo que no es nada interesante. Y como tengo como esa onda minimalista que hablé en un podcast de minimalismo, te voy a dejar la tarjetita por aquí para que vayas a verlo luego. Y para que veas te voy a mostrar lo poco que tengo. Pues fíjate que zapatos tengo solo estos, botas así tipo encima como informales. Tengo unas marrones y estas negras que la uso muchísimo. Y así tipo bota plana tengo estas. No tengo más. Tienen unos cinco años y estas tienen tres años y los tacones ni sé cuánto tienen. O sea, súper patético lo mío. Y sobre bolsos, aquí se resumen todos mis bolsos. Tengo tres básicamente. Este, que estos que son como, no sé, ni cómo se llaman este tipo de bolsos, tú imagínate. Y además, liso y gris para poder usarlo con todo. Luego tengo este bolso que es medianito y que también es liso y gris para poder usarlo con todo. Y este bolso que es negro y que es grande como para poder llevar más cosas. Y esto que, bueno, cuenta como maletita para ordenador, para cuando voy a alguna reunión. Pero, ¿qué me pasó con esto? Que además es divino. Me lo regaló mi marido para mi cumpleaños. Y tiene unos acabados. Es una marca inglesa que la amo. Pero, ¿qué pasó? Que me queda pequeño. Porque yo antes tenía un ordenador más pequeño y ahora el de 16 pulgadas no me entra. Pero para que veas, aquí se reduce todo lo que yo tengo de bolsos. Como verás, no soy una persona muy consumidora. Bueno, ya te he hablado de los calendarios que creo que me he enrollado un montón. No quiero hacer estos vídeos tan largos. Te he mostrado también zapatos y bolsos. Para que me conozcas un poco más. Porque yo creo que viendo zapatos y bolsos de una mujer es como que puedes hacer una lectura más allá. De eso. De que si es muy coqueta. Si no. Si le gusta comprar. Si no. Y todas estas cosas. Y la verdad es que a mí me soluciona muchísimo tener una camiseta corporativa como esta. Y poder usarla en todos los vídeos. Porque yo te quiero transmitir eso. Te quiero transmitir lo mismo que tengo aquí en mi logo. Que es algo simple. Minimalismo. Naturalidad. Bueno, pues eso. Ya me preparé aquí un té. A buen community. Buenos seguidores. Y esta taza, por si no lo sabías. Es una taza con mi logo y con mi marca. Y hace... Bueno, no hace un año todavía. Hice un lote de tazas. Y volaron. Pero también algunas llegaron rotas. O sea, fue como en plan. Voy a vender algo como que no está como muy bien pensado. Pero me las fueron pidiendo muchísimo. Y al final, bueno, pues siempre tengo para hacer algún detalle. Y siempre pienso en volver a hacer más tazas para vender más. Así que déjame en los comentarios si a ti te gustaría que yo vendiera estas tazas. Y si tú las comprarías. Porque creo que ya me las van pidiendo muchísimo. Quiero escucharte, quiero leerte, mejor dicho. Me voy a tomar esta infusión. Y luego voy a seguir con mi calendario. Lo que voy a hacer es seguramente en el próximo vídeo que veas de esta serie. Grabaré vídeos para YouTube. Entonces te quiero mostrar cómo organizo todo para mis redes. Y eso también estaría bueno que te la pueda contar. Hasta aquí este vlog. Ay, qué daño. Me duele la muela. Me está saliendo la muela de juicio. Tengo ortodoncia. Me duele los dientes. Tengo estudiante. Fatal. En fin. Hasta aquí este vlog. Espero que te esté gustando y sobre todo que te esté aportando. Que puedas conocerme un poquito más. Y espero también que esté disfrutando esta semana del Community Manager. También como yo lo estoy haciendo, mostrándote un poquito más de mí. Acuérdate que en marianelastandovares.com tienes el aula del Community Manager. Mucho más que un curso. Por aquí te voy a dejar... Por aquí te voy a dejar una tarjetita para que hagas el curso gratis básico de Community Manager. Si todavía no lo has hecho. Y ya está. Muchas gracias por estar. Y nos vamos viendo. Nos vemos mañana.